¿De dónde vienes? Que estás embarrandadísima. ¡Claro! Si, ya te veo así que estás en algo. Mira, yo aquí. Cosita bonita. Esta se la está tripeando. Que no te vayan a robar nada, mi amor. Ven así, quiero que todos... ¿Vamos en eso? No, yo estoy también aquí. Yo vivo aquí. Yo vivo aquí. Nosotros también, pero no te... ¿En dónde? Mira, no se te olvide nada. Este está cargado, esperando que haya cargado. Este es un zapindo. Mira, mira, y esto es tuyo. Mami, ven, ven. Mira, mami. Esto es tuyo también. Mírate cómo me dejas botar. Sí, pero es que porque está muy alborotada. ¿Quién es el hijo, no? No, el... ¡Oh, el chengo! ¡Qué puta! ¡Ay, no! Porque yo te vi que dijiste eso. Por eso me extrañé. Me extrañé. Ese es mi novio. Te da, te da, te da. ¡Se confundan! La choque lleva para afuera y todo. ¡Ey! Hazme el número, hazme el número. Hazme el número. Dale. Hazme el número. Un número, que agarres el número. Ok. Agarres el número. Agarres el número.